Hola amigos de Pequeñas Semillas, ¿cómo están? Les enviamos un saludo y esperamos que estén muy juiciosos en casita compartiendo con mamá, con papá y con los hermanos. Les mandamos un saludo a los profes de música Mauro y Magui, hola. Muy bien amigos, hoy vamos a hacer una sesión de música, vamos a iniciar todos con las manos en la cabeza, en las orejas, en los cachetes, y en los hombros. Eso, muy bien, me escuchan muy bien. Este niño quiere, ay quiere, que le cante. Este niño quiere, ay quiere, que le cante. Así vamos a saludar a nuestros chiquititos. Este niño quiere, ay quiere, que le cante. Ay quiere, que le cante. Este niño quiere, ay quiere, que le cante. Ay quiere, que le cante. Este niño quiere, que le cante. Eso es. Vamos a saludarlos, tocando sus cabezas y sus espaldas. Y la barriga. Y la barriga. Y las piernas. Este niño quiere, ay quiere, que le cante. Ay quiere, que le cante. ¡Cantico sale, que le cante! Ay quiere, que le cante. ¡Cantico saleles! ¡Ay quiere, que le cante! ¡Ay quiere, que le cante! ¡Bienvenidos, amigos de Pequeñas oficinas! ¡Qué rico volvernos a encontrar con ustedes hoy! Aquí estamos Mauro, Maggie y Julieta acompañándolos en su clase. Muy bien, hoy vamos a jugar al tambor con diferentes partes del cuerpo. Podemos empezar en las piernas cantando ¡Punga, ala, fia, ashe, ashe! ¡Punga, ala, fia, ashe, ashe! ¡Eso es! ¡Punga, ala, fia, ashe, ashe! ¡Punga, ala, fia, ashe, ashe! Y eso mismo lo vamos a tocar en la barriga, en la cabeza. Y si tienes un tambor o si no, en el piso o en un tarrito, en una caja de galletas, lo que tengas a la mano. ¿Preparados? Vamos acá. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Funga, ala, fia, ashe, ashe! 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 ¡Ivo a gozar la barriga! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Funga, ala, fia, ashe, ashe! 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 ¡Vamos a la cabeza! ¡Pum, pum, 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 pum! Si no tienes un tambor, puedes usar un carrito o el piso, cualquier cosa que tengas a la mano. ¡Vamos acá! ¡Pum, pum, 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 pum. ¡Pum, pum, 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 pum Wow, eso suena como elefante ¿Y qué tal este? Este Vamos a mover las manos un poco más rápido ¡Súper bien! Trabajamos varias subdivisiones del ritmo Empezamos trabajando en un pulso Y con eso empezamos a jugar a hacerlo Con figuras un poquito más grandes Hasta la más grandota que es una redonda Y chiquiticas que son corcheas Muy bien amiguitos, eso sonó súper súper lindo Los felicito Vamos a alistar nuestras manos así Pam, 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 pam Por la mayor Pam, 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 pam enseñe también a tu familia. Dice así, cuando llegamos, toc toc, ¿quién es? Vamos a ver quién es el primero en hacer un sonido o un movimiento. El que sea el primero, decimos el nombre y decimos buenos días más de usted. Por ejemplo, con palos y maderitas yo construyo una casita, toc toc, ¿quién es? ¡Es Julieta! Buenos días más de usted. Y podemos también jugar con los cachetes. Con palos y maderitas yo construyo una casita, toc toc, ¿quién es? Buenos días más de usted. ¿Qué tal? En los hombros, con palos y maderitas yo construyo una casita, toc toc, ¿quién es? Buenos días más de usted. Y la última la vamos a hacer en el piso. Con palos y maderitas yo construyo una casita, toc, toc, ¿quién es? Buenos días más de usted. ¡Bien! ¡Súper! Recuerda decir quién dijo, quién hizo un sonido o un movimiento y es el turno de esa persona. Excelente. Te vamos a contar ahora una historia de un animalito muy bonito. Mauro, ¿tú sabes qué es un mamboretá? ¿Mamboretá? Mamboretá. No, no sé. Es una palabra muy extraña. Y entonces ¿sabes qué es una panambí? ¿Panambí? No, tampoco. Y entonces ¿un cururú? ¿Cururú? Eso me suena, no sé, no sé, como un río. Puede ser. Puede ser. ¿Y qué tal un yacaré? ¿Un yacaré? No, esos nombres están muy raros. Son palabras muy extrañas. Y por último, ¿qué tal un ñurumí? ¿N ñurumí? No, no sé, no sé nada de esas palabras. Vamos a mostrarle este cuento a nuestros amigos de Pequeñas Semillas para ver si ellos descubren qué es un mamboretá, qué es una panambí, un cururú, un yacaré y un ñurumí. Todas esas palabras en lengua guaraní. Es diferente al español, por eso no las entendemos. Vamos a ver esta historia cantada de nuestros amigos de Canticuénticos que nos prestan esta canción hoy para compartirla con los amigos de Pequeñas Semillas. A la una, a las dos y a las tres. Y a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Que susto se dio, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita panambí. Con la panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con la panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente jacaré. Con el jacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tronquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el jacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboretá, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice... ¡Hora de desayunar! Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero Con el ñurumí como compañero Pero las hormigas no salieron ni a mirar Mauro, ¿viste ahora sí qué es un mamboretá? Claro, ya vi, qué poco de animales, hermosos. El mamboretá, ¿qué te parece? Hermoso, un animal. ¿Qué animal es? El mamboretá creo que es un grillo. Un grillo, tienes toda la razón. Un mamboretá es un grillo que cuando junta sus patitas las rosa y suena música así. ¡Qué lindo! ¿Y qué tal una panambí? ¿Una panambí es una mariposa? Así es, una mariposa, mueve tus alas de mariposa. Mira, juntando tus dos manos puedes hacer una mariposa. Muy bien, después de la panambí llegó el cururú. ¿Cururú? Que tiene ojos grandes. ¡Ah! Es un gran sapo. Sí, muy bien. Después del cururú llega el yacaré con su trompa fuerte así. ¡Pap! ¡Ah! Como hace el cocodrilo. ¡Pap! ¡Yacaré es un cocodrilo! Sí, abre la boca y la cierra así. ¡Pap! Muy bien. Bien, finalmente llegó el oso hormiguero o el miurumí a salvar al mamboretá y movió su lengua larga, 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 para comerse todas esas hormiguitas así. ¡Uy! Te voy a contar la historia del mamboretá. Recordemos los movimientos. El mamboretá, la panambí, el cururú, el yacaré y el ñurumí. ¿Preparado? Un, dos, tres. Les voy a contar de un mamboretá. Que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. ¡Qué susto se dio el mamboretá! Preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas. Que viene su ayuda, el mamboretá. Que viene su ayuda, el mamboretá. Con la panambí, el mamboretá. Preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas. Que viene su ayuda, el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí, el bamborela Lo ocupado tira, tira, tira de la patita Pero en otra boca hay tantas hormigas Que viene su ayuda, el valiente yacaré Con el yacaré, con el cururú, con la panambí Lo ocupado tira, tira, tira de la patita Pero en otra boca hay tantas hormigas Que viene su ayuda, el tranquilo niurumí Espreme tu lengua larga de oso hormiguero Con el niurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí Lo ocupado tira, tira, tira de la patita Pero en otra boca hay tantas hormigas Que el niurumí dice Es hora de desayunar ¡Ay, salieron por dentro todas esas hormiguitas! Les voy a contar de un bamborela Que pasó con un grado por la puerta del hormiguero Con el niurumí, como compañero Pero las hormigas no se atreven ni a mirar ¡Excelente! Despídete de tus hormigas que salieron corriendo Despídete de tu niurumí con su lengua larga Despídete de tu yacaré con su trompa roberte Despídete de tu cururú que tiene ojos grandes De la panambí que tiene alas bonitas Y de tu mamboreta con su música hermosa ¿Cómo se despide tu mamboreta? ¡Ay, muy bien! Amigos de Pequeñas Semillas Nos encantó estar este rato con ustedes Nos ponemos siempre muy felices De saber que los vamos a acompañar en casa Recuerden, él es Mauro Y yo soy Magui ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! Nos vemos la próxima semana ¡Nos queremos mucho! ¡Adiós! ¡Chao!